¡Espale que radio play! ¡Los saludos a sus amigos! ¡Los Politeris! Y aquí comenzamos con un nuevo video, así que editor... ¡Corre la intro! ¡Vámonos! Le voy a... Unos efectos especiales este día de hoy Le ando, le ando, evitando la batalla al Ian Ian, aquí deja esta madre ¡Ah! ¿Tienes editor también? Tengo editor también como los Crazy Ya cargo editor y todo el... Ellos tienen su ángel y yo tengo al Ian Y yo tengo mi Ian Y ya tengo al Haciel y al Ian Bueno, el Haciel de vez en cuando, pero era otro editor Y ahorita tenemos al Ian, el editor Pero, mi gente, buenas tardes, días o noches A la hora que estoy viendo este buen videíto Este video va a ser Porque entró la controversia De... empezó la controversia un poco De que si quien tiene más dinero en tenis Yo, el Josie o el Cristian La gente mandando mensajes Que hagan un video que los muestren los tenis El poli, que no sé qué Se me hace como que hagan ridículo Se me hace como que hagan ridículo La verdad, la verdad Yo no sé si esté buena idea hacer este video ¿Por qué? Pues yo no sé Yo siempre te miro unos tenis nomás La vida da muchas sorpresas No puedes saber ¿Qué tal? ¡Da muchas vueltas! ¡Uno! ¡Da muchas sorpresas! ¿Qué tal? Y... Y ya te dio vuelta A mí se me hace que ni metiendo los del rinchito También yo ¿Quién sabe? Puede ser Puede ser A lo mejor ¿Qué tal si uno es que tengo ahí en su buena feira Y no puedo ver? No voy a con un tenis Bueno, pues entonces este video se va a tratar De que ustedes nos estuvieron pidiendo mucho Que hiciera ¿Cuánto dinero tengo en tenis? ¿Cuánto hay en tenis? ¿Cuánto yo tenis dinero tener? ¿Cuánto? Dile que somos ancestros de los primiates Ay, ¿qué eres tú? A mí que me enreda Ay, ahora resulta que no eres de los primiates No, el detalle aquí es que a ti te dicen cosas Y a mí me embarra la gente junto contigo Pensando que tengo tu misma edad de los ancestros Y no es así No, yo estoy diciendo que Explica a la gente Que venimos de los primiates No, estás diciendo de los primiates Como que venimos de los primiates No sé qué No, espérate Yo estaba diciendo primiates con gato Y la llanega también primiates Ay, no, yo te entendí yo Así como que del año del cargo somos Los primiates es como los changos Sí, sí, ya sé Entendí Ya te diste que dijiste primiates No, no Pues entonces vamos a ver Bueno, Diana Tú eres la Tú vas a ser la dirigida ¿Cómo se le dice? La que dirige Eh, yo quiero salir en el video Tú vas a ser la que dirige Ay, tú puedes saber Pues sale pues Tú para eso tienes tu canal No, que salimos los dos así Tú tienes el canal de Ayane.tenis Ay, en ese canal sales tú también un montón Es más a veces salís más tú que yo Pues es mío ¿Cuál? El otro no Ay, entonces la que el estudio no más Y la gente no me quiere en tu canal Aquí Y en este tampoco Aquí es de los dos Ey, la gente no me quiere en su canal Y en este tampoco Y en este canal es de los dos Aquel es mío Y yo te meto a ti O sea, te incluyo pues ¿Entiendes? Ya Aquel es tuyo y yo estoy solo Yo acá es de los dos Siempre se Yo digo que mejor yo haga De cuánto tengo en gorras Se me dice que tengo más Yo creo que sí Ah, ¿saben qué voy a hacer? Vamos a sacar un video Si ustedes comentan aquí Ponen Voy a hacer un de este De a ver quién tiene Más dinero en gorras Yo el Cristian El Cristian tiene un chingo de gorras Sí, la neta sí No tengo vergüenza Yo tengo como seis gorras Que me regaló el Cristian Y le quiero pagar competencia No, yo creo que tenía el polis El Cristian Y quería jugarle ¿Quién tiene un paso De jugar al Cristian? No, yo me la dio el Cristian No, aparte, espérate Y son de la como Jexy Jexy hat De la Jexy hat Jexy hat Si miran este videito Acá anda malaborda No, márcanos Una edición de la gorra Poli tenis y la chinata Mira yo, perro Ok, no mencionan Jexy poli mantenido Algo hasta una edición Una edición del mantenido Algo, no sé Poli llorón Poli llorón Jexy hat Mándame un mensajito A Instagram Está malaborda Don Jexy Bueno, precios Entonces yo sé que Ustedes vinieron a ver Los tenis A ver cuánto tengo en tenis Así es que Vamos a darle Ahorita se va a saber Cuánto tengo Verdaderamente En tenis yo A ver si le llevo Yo creo que sí Le ando llegando A Dios mío Puede ser que uno de los dos Puede ser que uno de los dos Le ando llegando Así es que Vámonos ahora sí Con este buen videito Fuga ¿Cómo quieren que empecemos? Tranqui Tranqui o me suelto con todo? Ustedes dicen Yo siento que empiezas tranqui 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 De lo más Pero tengo puro tranqui ¿Qué te parece que empezamos con los que traigo puestos? Dale pues Vamos a empezar con los que traigo puestos Estos Estos Vamos a quitarlos No, pácalos Miren La neta Estos tenis Me super Los traigo suicidio Porque me los traigo puestos Me super encantaron Estos tenis Los compré En la página de 21street Aquí vamos a ir a sus redes sociales No, la mencióncita Antes que empiezan Ay, te lo regalaron No, los compré Estos tenis la neta Están bien perros Me encanta la calidad Me encanta todo el tenis Cómo se anda De hecho traen acá adentro Unas cosas Si pueden ver aquí Traen unos elásticos Que no los me había tocado verlos Que hace que el tenis se te amolde Mira, ya viste los elásticos Ah, sí, sí De hecho De hecho lo que yo compré También así son Y se te acomodan bien chido La neta Estos tenis los compré En 21street Yo he hecho No lo haga la cámara acá Para que no me mire los demás tenis Como les digo No hay mención pagada No, la neta Yo lo recomiendo Porque se la rifan Con los tenis Están bien chidos Eso los compré Ahí ahorita Traigo otro parecito Que compré ahí también Tranquilo Vamos a empezar Dos mil pesitos Dos mil pesos Dos mil Ay, ya el poli Trae tenis de dos mil A ver, los debo Los están pagando aparte No, son pagos aparte Ahí están los primeros Dos mil pesos Ay, no Estos sí son bien originales Estos vean Ey, ¿y esos no son tuyos? ¿Qué? Tres mil quinientos No es cierto Esos son de Richito Ah, no vale Meterlos de Richito también No, los de Richito no vale Mira ¿Ya quieres? Son míos Son míos Esos son de Richito Ahí está Dos mil quinientos ¿Qué? No estoy sacando los tenis De Richito No, no tiene chiste Amigo, lo que pasa Es que Politenis Yo creo que ya no tiene Y no vea cuál es sacar Dos mil pesos También ¡Richard! Y se nota que son de Richito Sí, dice El Richard no tiene tenis ya Por eso anda enfadando O sea, no vea cuál es sacar Voy a sacar La edición La edición especial, plebes Vamos con estos Vean esta belleza, vean Esa belleza Yo se los regalé Estos me los compró Yanet, plebes Ahí los tengo No me los pongo mucho Pero ahí están Porque como casi no tengo ropa naranja Rara vez me los pongo Pero estos me los compré Yanet Y ahí me gustan mucho Porque son como Parecen de Dragon Ball Pues son mi edición Como como Color Dragon Ball Edición Goku Edición Goku Estos Yanet me los regaló ¿Cuánto Yanet? Estos me costaron Seiscientos cincuenta Seiscientos cincuenta Aunque no lo crean Amigos Son réplica exacta Seiscientos cincuenta El tenis está bien cómodo Esos se los compré Fueron los primeros tenis Que yo les regalé El politenis Seiscientos, ¿verdad? Sí, seis cincuenta Me costaba Ya la llevo Ya acá se alcanza Ya acá se alcanza Haz de cuenta Que ahorita llevas Como dos mil seiscientos Estos son creo No me lo recuerdo El nombre de estos Nike plebes Son aquí dice Atrachado Son Undertaker Algo así No, no recuerdo ¿Para qué le voy a echar mentira? Pero esto Vino un camarada una vez Y me lo regaló Cuando recién iba Empezando a hacer videos Ese era un seguidor Amigo que llegó Y la neta Esos tenis También perros Cuando los trajo Les di carrilla Hasta por debajo Hasta cuando Ustedes no saben Estos tenis Estos tenis Sí chequé el precio Cuando me los trajo Muchacho Me los trajo en caja Nuevecitos y todo Muchas gracias A mi compa ¿Cómo se llamaba? Espérate, espérate Deja pienso Deja pienso Deja pienso Deja pienso Es como mi suero Él está Si está viendo el video Él sabe quién es Él sabe quién fue El que me lo trajo Y esto Yo los chequé Cuando me los trajo Andaba como en 5500 Pero 5500 Son los No sé Yo no sé De tenis La neta Yo si me gustan Me los pongo De hecho Yo cuando recién nací Yo dije Tienen manchas de pintura Ahí en la parte Pero decían así son Parecían que eran manchados De hecho el Rush Tenía unos de estos Así Unos igualitos Y yo me emocioné Porque era cuando yo era Yo seguía mucho La Escuela de la Muerte Me los regalaban Y dije A ver qué perro Igual que los del Rush De hecho yo quise hacer Le mandé un mensaje al Rush Y nunca me contestó En Instagram Que quería ir a hacer un unboxing Pero si estás viendo este video Te mandé un mensaje Y nunca me lo contestaste Ahí están Estos son 5500 Más o menos Oh si anda bien Piñado Porque lleva ¿Cuánto? Lleva como unos 3000 pesos 5500 Más o menos Como 8000 Como 8600 Estos Jordan También le di un montón De carrillas Son Nike Jordan Esto me lo regaló Un camarada Un camarada Que se llama Starling Ah el Starling Era un tirador de TikTok Y un día me dijo Voy para Culiacán Te quiero regalar unos tenis Y me los trajo Y yo chequé el precio En las tiendas Porque lo miré en las tiendas También le di un montón De carrillas Estos andaban como En 3200 3200 Ahí en las tiendas Y el poli No se aflojaba Esos tenis No me los quitaba Hasta la fecha Ahora me los voy a poner Aquí ya están un poquito Desgastados 3200 Me estoy queriendo acordar De mi compa Y el que me regaló Los otros tenis Estos Son unos secos De hecho Esto los usé En una de los De la gira ¿Cuál fue? Ciudad Juárez Ciudad Juárez Esto los usé En Ciudad Juárez Y Les voy a decir Por qué me gusta esta marca Yo en Estados Unidos Cuando yo vivía en el otro lado Yo usaba mucho esta marca ¿Y sabes qué? A esa ropa que tú cargas Ese tipo de tenis Le queda Fíjate Sí Porque es ropa hinchita Pues Sí Pero les voy a decir Algo de los tenis estos Yo me los compré Para la gira Y me gustan un montón Pero estos me salieron Aquí tienen el precio Estos salieron En 649 ¿Me pate fiado o qué? No Ya no me fía la copa 649 Hasta que no termine de pagar Me van a fiar 649 Les voy a decir Por qué me los pongo El tenis es pesado Y traigo un problema En el tobillo Mira 121st Mira 121st No que no piten Ni modo que no Entonces traigo un problema En el tobillo Y yo Y como está pesadito el tenis Me cansa bien Me lastima otra vez El tobillo Pero ya no me los he puesto Pero nomás una vez Me los puse Vean Una sola vez Me los puse Para el evento Y pues le dolié el pie Y pues nomás una vez Saludito a la recita De Ciudad Juárez Y toda la ciudad A las que fuimos A Tijuana Saludito a Tijuana A Nogales Guadalajara Hermosillo Guadalajara Montevalle Y próximamente Quiero hacer un pequeño paréntesis El 20 20 de octubre Plebes Aquí en Culiacán Aquí vamos a dejar el flyer Se va a estar presentando Nos vamos a estar presentando Cebichurro Show Otro pedo Todo el elenco Con todo el elenco Banda Yanet Banda Lalu Banda La de Arema Banda La Chul El Cristian Todo el tince de michurrera Todo el tince de michurrera Con los tetas Todos, todos Nos vamos a presentar En el parque 87 El 20 de octubre Para que compren su boleto Están vendiéndolo En el teatro Mía Aquí en Culiacán O En línea En Arema En Arema Algo Aquí voy a dejar la información De donde se están vendiendo Los boletos en línea Para que se jaden a comprar 649 Aquí está plebes Esto no me los he puesto Estos están nuevos Los acabo de comprar Ahorita lo vamos a enseñar Dice el Richito Estos Vean plebes Estos los compré también ahí Traen su bolsita Su bolsita para Si vas a jugar Una mochilita Acá te la vuelves a sacar Un perro Traen su mochilita Si no te lo quieres poner También son de aquí Ahí se ve en la caja Mire Ahí está la cajita Esto no me los he puesto Plebes Son comprados Antes de que digan Ay se lo regalen Está haciendo publicidad No plebes Se lo compré A ellos La neta Muy buena calidad de tenis Vean estos Vean esta belleza Eso Vean Es hermosa La neta La neta Algo bonito El tenis Algo perro No me los he puesto Están enteritos No están nuevos No están pisados No me los he puesto Como les digo Próximamente A ver que me compre Me los voy a poner Estos Dos mil pesitos También Dos mil pesos Plebes De ahí también De Twenty One Street Street Web Vamos con esto Plebes Aquí están estos tenis Estos también Los usaste Para un show Estos los usé En un show No recuerdo Que ciudad fue Creo que fue Monterrey Si no fue Monterrey Fue Guadalajara Una de estas dos ciudades Fue Monterrey Fue Monterrey Porque le pusiste Piedritas Fue Monterrey Estos me salieron En dos mil cuatrocientos Dos cuatrocientos Plebes Estos verdecitos Están enteritos Casi ni me los he puesto Me gustan mucho Estos tengo una playerita Que tiene Un chair long Verde atrás Y me lo pongo Con esa playera Dos cuatrocientos Estos les doy Un montón de carrilla En varios videos Si me miren Me han visto en los videos Saben que estos tenis Siempre hay Siempre los traigo puesto Me gustan mucho Porque es un tenis Muy muy cómodo Está muy cómodo Esto es la realidad De las cosas Plebes Que los agarré De segunda mano Son originales Pero los agarré De segunda Me dieron en mil quinientos Pesos estos Valen más Cabe aclarar Que valen más No les quiero echar mentiras No quiero estarle poniendo De más a los tenis Sé que valen más Ay me mordió Los cinco Sé que valen más Nunca me ha mordido Hablando Sé que valen más Pero La cual precio Que yo pagué por ellos Mil quinientos Me valieron Es que estos tenis De cuenta Que los limpias Un montón Y aquí estos Eran como mezclillas Pero mami No estos así son Si son Es que son Ediciones como viejas Mezclillas viejas Ah ok Oh mira Ahí se ve atrás Todo es como mezclillas viejas Estos mil quinientos Lo que yo pagué No valen más Pero eso Bueno plebes Vamos a los siguientes Hubo fallas técnicas Estos traen Con un pelo de anequi Estos negros También es lo mismo Me van a ver Un chingo de veces Me han visto Con estos tenis O sea que el poli Tiene como unos Diez pares Y yo no me le veo Estos Y aquellos Los mezclillas Y los de mezclillas Aquí están estos Plebes Estos Esto fue un regalo Que me hicieron allá En la ciudad de En Guadalajara Fue en Guadalajara El pollo Compa pollo También estoy Estando en el video Este pollo De Guadalajara Tenemos un pollo En cada ciudad Nos regaló Me regaló Este parecito de tenis Pero pregunté el precio Estaban en dos quinientos Estaban en dos quinientos Pero fue regalo allá Y la neta Ya me los acabé Me gustaron un chingo Es que está bien cómodo De hecho Acá era bella De lo que les he dado Piso Ahí los carga siempre Porque de hecho Siempre tienes un montón Yo la verdad Plebes Les voy a decir una cosa Yo no caliento nada Si yo me compro ahorita Una blusa Me la pongo Otro día Si me compro unos tenis Me los pongo otro día Yo no caliento Porque no sabemos Cuando va a ser el último día Así que yo me estreno Todo Y el poli Es un viejito Todo Todo Guarda Dice que después Se los va a poner Y que no sé qué tal La que me sorprendió Fue Aquí déjenlo en sus comentarios Si quieren que haga uno Con Janet En su canal En el canal De Janet Politenis O aquí en el canal De los Politenis A ver cuánto tiene Janet Tenis Porque el otro día Me sorprendió Que dije yo Yo decía Ay pobrecita la Janet Y me puse a contar Lo que tiene Janet Y tiene más que yo Tiene entre botas Tenis Y tenis Botas y tenis Tiene más que yo Yo pensando Pobrecita no tiene Es que pasa lo mismo Amigos Yo también me pongo Lo mismo O sea A ver cuánto que Yo le voy a decir una cosa Politenis es muy Muy limpio Con sus tenis Él llega Los limpia Los guarda Y todo Yo no Yo mis tenis Me los quito Y si Hace cuenta que Me los acomodo Pero Mis tenis No están impecables Como los de él Porque yo los tengo que lavar Cuando me los voy a poner Voy a los limpio Y él no Él se los quita Y los limpia Y los guarda Por eso la duran más Si ahí está Pues entonces Estos dos mil quinientos Dos quinientos más Estos que voy a sacar aquí Muchos ya lo miraron En el video del Cristian Ya lo vieron Estos tenis Me super encantan La neta Yo creo 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 Si mis dedos No me fallan Si todo está bien Primeramente Dios Creo que estos Voy a usar en la gira De Culiacán De Culiacán En el evento de Culiacán Estos tenis Estampas Ahí sin morir De rianta No sé cómo decir Gracias al Cristian Gracias al otro Cristian del otro lado Que se lo mandó Que él es el que hace Los diseños Estos Están bien Perros Estos No voy a poder decir Precio en estos tenis ¿Por qué? Porque No tengo idea De lo que valen De verdad Si les dijera Les estaría mintiendo Pero yo creo que Unos tres mil Le pondré Dos quinientos Tres mil Tres quinientos Y es que aparte Lo que vale mucho Es el diseño Que le pusieron Es lo que vale más Porque para pegar Cada piedra Para hacer el monito Este a mano O sea El diseño Es lo que vale más Pues está hecho Está pintado a mano El Eiboku O sea No es tanto el tenis Pero si valen Si valen Ni valen más De la persona que viene Que el Cristian Que me lo regaló La neta De mí cuando me hacen Un regalo Los cuidan Como moro Todos saben que Yo cuido mucho Mucho las cosas Y de hecho Estos tenis Son los que me voy a poner En la Presentación En la presentación De aquí de Culiacán Precio no puedo decir O le vamos a poner Unos tres quinientos Para no ir de arriba Más o menos Un estimado Tres quinientos Esto Gracias Cris No me acuerdo Es Cris El otro muchacho Del otro lado Y ya sabe Dice Cris ahí Aquí está El otro día Me preguntó Un camarada ¿Quién te regaló Los tenis? Aquí voy a dejar Su Instagram Mírenlo bien Chéquenlo bien Pueden ir a seguirlo Al Cris este No es el Cris Alcántar Hay de parte El Politeni Es otro Cris Es el Cris El que hizo Los tenis estos Así personalizados El guión bajo Cris Guión bajo 92 Váganle Síganlo Váganle Síganlo A mis amigos De 21 21 Strip También váganle Síganlo Que tienen tenis Muy perros ¿Quieren personalizados? Y de hecho Los envían a todas Partes Los de 21 Strip Y este Estos también Los envié Los envié Para todos lados Aquí están Dejé Los que tienen Un poco De valor Más sentimental Para mí Que son estos Son los tenis Que tienen Que yo puedo decir Son los que tienen Más valor No tanto valor Monetario Valor sentimental Se puede decir Son estos Los primeros Los que me regaló El Cris Por ser de donde Vienen Porque muchos Saben Muchos saben Y yo lo he dicho Que yo soy seguidor De los plebes Desde que empezaron Soy seguidor Del Cris Mucha gente Dice Ay tú Que sin ellos No eres nada Lo que más saben Plebes Es que yo A los plebes Los vengo Conociendo Hace mucho Vengo teniendo Una amistad Amistad sincera Con ellos Hasta ahora Tengo un poco Más de amistad Antes no era amistad Yo los sentí amistad Pero eran conocidos Pero tengo mucho tiempo Conociéndolos Y mucha gente No sabe eso Les decía Que dejé Los últimos Para los últimos Porque estos También Aparte Aparte De que estos Son los tenis Más caros Que tengo Con estos Yo creo que Si me los ando Arrimando Los plebes Ya con estos Me los voy a andar Arrimando Estos plebes Estos plebes Estos tenis Mi gente Ya saben Quien me los regaló Ustedes saben Quien me los regaló Y porque les digo Que tienen un valor Muy grande Porque Fueron tus primeros Tenis De hecho Fueron mis primeros Tenis originales Que yo tuve Mis primeros tenis Se puede decir Caros De hecho Cuando recién Me los dieron Yo no los pisaba Con los pies ¿Con qué Los pisaba Con la mano? Yo los cargaba así Yo andaba en la calle Y andaba caminando así Porque no los quería En coche Ay no sea mentiroso No sea mentiroso Yo te lo andaba creyendo Yo también No pero estos Estos tienen un valor Muy grande Porque Solo mis primeros Tenis originales Y aparte Vienen de un camarada Al Watsy Que yo En mis tiempos Antes de ser Creador de contenido Yo era Muy fanático de él Y yo se lo llegué a decir Todavía soy fanático De cevichurro Sigo siendo fanático De hecho Plebes Mucha gente no sabe esto Y lo voy a decir aquí Mucha gente no lo sabe Pero yo Damos nuestra parte Del show En el show Cevichurro El show Tropedo Yo y el Noel Que es mi acompañante De salida Porque somos los abridores Se termina mi show Siguen las plebes Y yo me quedo A mirar el show De los plebes Otra vez Aunque yo ensaye con ellos Y yo sé lo que van a decir Yo sé lo que van a hacer Me quedo atrás de Terron Ahí está Ya me que no me deja mentir A ver el show Otra vez de los plebes Yo soy fanático de ellos Así como era Haz de cuenta Que el Politenis Amigos El Politenis Se queda ahí Y está amigos Como cuando tú Besa en la tele Que así No sé Desviviéndose ahí Risa y risa Le causa risa Festejándole Todo Porque la verdad Es fan más ching De los plebes Entonces estos tenis Sin echarle mentiras Fueron un regalo Son un regalo El Watsi Gracias compa Watsi Está viendo este vedito Gracias por el regalito Estos tenis Como le digo En su momento Era cuando yo era Consumidor De creador de contenido De los wey Y estaba Era un fanático Del Watsi Todavía lo admiro Porque la trayectoria Que tiene Casi 15 mil pesos Valen esos Casi 15 Yo sé que muchos van a decir Ay no seas mamón No valen eso Aquí voy a dejar mi imagen Aquí les voy a dejar mi imagen Para que vean Que es lo que vale 14 mil y feria No sé No les quiero echar mentiras Pero es lo que valen También ahí en Droid Shop Creo que lo compraron Lo compramos en Droid Shop Sí pues ahí está el video De hecho Hizo un video El Watsi Ahí está un video Con el Watsi Donde se compraron Y 14 mil y feria Costaban los tenis estos Que dijo el Watsi Que parecía Que había llevado a su hijo A comprar zapatos Que nada Es cual es Es cualquiera Yo creo que estos Andan salvando la casta Sí Ya con eso ¿Cuánto fue? ¿Cuánto irá? Pues aquí Aquí que ponga ahorita El editor ¿Cuánto fue? ¿Por qué? No, espérate Te voy a sacar Otro Ah, ya va a sacar otro Pues vale más Tú, ya no hay No, la cosa Se deja cansar Aquí dice la Josie A la chica Esos baraches Ay, tan Jorge Si falta poquito Pero capaz Con estos los alcanzo Esos baraches Se costaron 50 pesos En los chinos No, es cierto Richard Vas a decir Que son la marca Del buni Me costaron mil pesos Estos baraches Allá con los chinos No Vas a decir Que son la marca Del buni ¿Cómo va el monito? Sí, son buni Le costaron 50 pesos En los chinos Ah, pues 50 pesos En 50 pesos En 50 más 50 más Allá están otros Pero nomás está duro El gris El gris El gris El gris Allá está Allá abajo El tenis Este va a tomar Pero también ¿No? ¿Esto dónde los compré? Estos baraches Los compré La central Cuando íbamos allá Vas a atlar De hecho Que si anda Digo Si anda en el piso Se da unos rebalones Que cae un centavo Se lo borró aquí Los rebalones Que me he dado ¿Esto me va a ir ¿Cuánto? 50 50 pesos 50 Ah, ya se hicieron 100 más 100 más 100 más Ya no tiene No hay 20 Ya no tiene Ya no tiene Espera que no No ¿Qué? Por aquí van a salir otros No, no, no No, ya no hay A ver Está queriendo sacar tenis En no sé dónde A ver Estos Ey, esos son míos Así se Mira, a ver No, no sé tramposo Ya no hay ¿Cuánto fue? ¿Eh? ¿Cuánto fue? Pues no sé No, no sé No sé No sé No, dejen aquí Aquí que deja el editor Aquí el editor Que deja la cantidad De que fue el bistel Y la nota No sé si quedé En ridículo Eh No sé No iba sumando La verdad Pero más o menos Me acuerdo La cantidad Que teníamos Teníamos como Ochenta y tantos Creo Setenta y tantos Ochenta y tantos Yo creo que le siguen Dicha Tienes como unos Quince No digas cuántos No, quince nomás Solo rojos Pero pues mira Aquí hay una cosa Aquí lo que hay Es una cosa muy ¿Cómo se dice? Muy diferente a los plebes Que la mayoría De tus tenis Te los regalaron Y tú no los compraste Más que poquitos Y los plebes Compraron todos sus tenis No es cierto ¿Cuál me regalaste? ¿Cuál le compraste? Nomás lo que Esto Esto sí Sí compró Los aquellos Los que compré De segunda Los verdes También los compré Más o menos la mitad No, pero la mitad Compró el politenis Ya, ya Y la lleva Y la lleva Y sabes que Me encanta el look Que traje mi amor Ahora la neta Sí Ahí coméntenle amigo Si este look Ahora sí como más Y dirá No, o sea Volteate al ladito Sí, mi amor La neta Así te ves bien guapo Es que mira Ese look que te cargas De esa playera La neta Aquí que ponga la gente Si no se te ve más chilo Ese look De esa playera O las que te ponen Ese se te ve en chila La neta Y ese pantalón flojito Así Así, así más o menos Dejándolo en el video Ándale Un poquito más o menos así Bueno plebe Pues entonces Esta fue la cantidad Que tenemos Yo creo que ¿Con qué les hubiera hecho competencia? ¿Con qué? ¿Con qué? Con los monos Yo creo que sí La neta Que con los monos Que tengo ahí En aquel cuarto No, así lo ando pegando No, la neta Con los monos Con los monos Que tiene Politenis No te ganan los plebes Yo creo que no me hubieran ganado En tenis No te ganan en tenis La neta Yo también pienso Que no En verdad plebes No sé qué cantidad Tengo ahí en monos Pero sí me gustaría Hacer un video En el canal de Yanet O aquí en este canal Ustedes díganse Aquí en el canal De los Politenis Checamos ¿Cuánto tengo en monos? Porque la verdad Son regalos Que te pones a pensar No manches Este mono Y lo buscas Y es caro el mono La verdad Sí es tan caro Sí es tan caro De hecho El que me regalaron En aquel Fiel Podcast Vale cinco mil No, ese mono plebes Nada más lo cuida como oro Porque Cinco mil ochocientos Vale ese No más Eso Cada monito Cada monito amigo Lo cuida No hombre Y da cuenta que no lo puedes Tocar un mono Porque no hombre Cállate No, la verdad Sí yo creo que Sí le hubiera dado Más competencia Con los monos Pero pues Era en tenis Y ni modo Plebes ¿Saben qué me gustaría? Voy a intentar hacer un video De buscando El artículo más tonto Del team cevichurresco A ver quién se ha comprado El artículo Como yo por ejemplo A mí si me preguntan Yo saco mi artículo Pero bueno El artículo La mamá Más de Hace cuenta Que el Politenis Miró esto Publicado en cien pesos En chain Ahí en una página De Facebook Se me hace ¿Verdad Richard? Sí, mira Entonces cuando Cuando le llegó Ahora en chain Cambió el precio Le llegó Y le costó Setecientos pesos Este es el artículo Con el que me han chingado Más feo a mí Porque yo pensaba Que valía Cien pesos Entonces Pero está bien Pero Sí Da masajito Aquí en el buche Ah Una chulada Tiene los botoncitos Acá Me salió Me viene pagando Como casi Setecientos pesos De cien pesos Que iba a pagar Según yo Pero es el artículo Que yo siento Más de este Como puede ser El artículo Más innecesario Que haya comprado El tince Que sea cierto Que el artículo Más innecesario Así comenten Si quieren que Grabe ese video Con el tince De su reto Que digas Gastó un decir así Gastó cinco mil pesos Y no tiene No tiene rumbo No tiene chiste Lo que compró Así De igual manera Así como el richito Que se fue a comprar Esa planta Pues O sea Así El richito Se compra Se compra su planta El richito Su compra innecesaria Compra timbres Para tenerlos Adentro de la casa Aquí vean Espérate El timbre Esto es un poco Espérate Tiene el timbre aquí Pinta el richito Pinta tu timbre Pinta El timbre está adentro O sea Vean Así Adentro de la casa Eso es un gasto innecesario El richito Está dentro de la casa Tiene una lámpara aquí Que aquí le picaba Y prende un foco Por allá No sé Yo sé en dónde Es un gasto innecesario Es una lámpara De Dynamo El richito tiene Lámpara también Y a ver Que le tiene que hacer Así Para que prenda Eso es un gasto innecesario Es el richito Entonces Aquí comenten Si quieren así También está pendiente El video Con la chule De las bolsas De las bolsas De cuánto dinero Tiene en bolsa La chule Así es que la neta No sé la cantidad Que tengo en tenis La verdad De hecho Y ya lo puso el editor Y antes de que pongan Ay sí Se compran Antes Fíjense bien Lo que les voy a decir Antes de que pongan Te venían de ayudar Mejor en vez de comprar tenis Miren los videos De más atrás Que tenemos Nosotros tenemos videos De hecho Quitamos un video De hace poco Que fuimos a un hospital A poner una carreta de taco No me gusta decir Mucho estas cosas Pero sí a veces molesta Que dicen Ay se compren cosas En vez de ayudar Mira es que lo que pasa Ahí te va Que uno deja de grabar A veces sus videos ¿Por qué? Porque si lo grabas La gente dice Si Y si vas así nomás Sin de este La gente no se da cuenta Entonces ¿Cómo lo hacemos? ¿Sin grabar o lo grabamos? Porque si no lo grabamos Dicen que no fuimos Si lo vamos así Nomás a ayudar Y nadie se dio cuenta Que lo hicimos Igual no queremos Que la gente ¿Cómo se dice? Ay queremos demostrar No Pero cuando no lo grabamos La gente dice Y cuando lo grabamos Dicen ¿Por qué graban eso? Y de hecho cuando grabamos Sus videos No grabamos a la gente En sí así Ay aquí señora No Grabamos el video Ponemos la carreta Y nosotros andamos Tonteando en el video Diciendo tontera y media Por acá Nada que ver Con la gente Que estamos ayudando Porque no nos gusta Tampoco tomarle a la gente Así la gente A veces se acercó Torreto De hecho los invito A mirar videos De más abajo Más abajo Más atrás Ahí tenemos videos De hemos ayudado A una señora A otra señora A gente en los hospitales Pueden ir a mirar A checarse Con toda confianza Y bueno mi gente Pues si les gustó El videito del día de hoy No olviden suscribirse Dejar su like Como les digo No sé Si les gané a los plebes No sé si me arrime A ellos No sé Ahí el editor va a poner No te animaste a los plebes Lo que sí Como dices tú Puede ser que a los monos Si le hayas gastado Es que me atacaron Por un lugar Que fue que yo empecé El video este Yo empecé los videos este Me hubiera empezado El video con los monos Y ya que ellos Me atacaron con perfume O ellos con cachucha Pero no Me puse como Sansón en las patadas Con los tenis Con los tenis Es que pues De todo el día Es normal Que yo siempre Quedo en ridículo En mis videos No si Eso no es raro No es raro Bueno mi gente Pues si les gustó No olviden suscribirse Dejar su like Compártanple No les cuesta nada Ganar Amigos Y compartir el video Y vayan a ver el video Que de hecho Hoy grabamos un video En el parque acuático Vayan a verlo Se puso muy bueno Ese video Ahora lo grabamos Vayan Vayan al canal De Aneple Echen la mano Miren si 70 mil Cuántos Vamos a suponer Que 70 mil personas Vieron este video 50, 60 10 mil personas Que vayan para allá Y ayuden a suscribirse La neta Y que vayan a ver Están divertidos Sale Richito Ahí con sus tonterías Suscríbanse al canal De Aneple Para llegar a la familia Más grande En el canal De Aneple Es un contenido Más sano Más blog Más familia Más familiar De hecho Los llevo así Como a paseo De aquí de Culiacán Este día Venimos para acá Este día Hicimos esto Y Richard Sale tras la cámara Y Richito Es el mini politenis De hecho El que interrumpe El Richito está Plebes 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 Es el que interrumpe A ver Chito ¿Cómo son las intros? ¿Cómo es? A ver Plebes Ya ve Ya sabe ¿Cómo es Chito? Plebes 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 A ver A ver Bueno Plebes Si no hay Yo soy su compa El politenis Y nos vemos En un próximo A uno Todo empezó Con una simple Bromita Donde a Cristian A su casa Le cayó La policía Solo que había Un defecto Racita Que uno de los polis Llevaba tenis Ese día Con bajas Si él ponga Esta bolita